De pura borrachera Es el único que hablo Porque es lo único que hago Soy un pinche borracho Y que siga la pena Que se quede el que quiera Hoy vamos a tomar Y tomar Y tomar Ya ando hasta la madre De tanto pinche estrés Ya nada me entretiene Ni los memes en el face No encuentro mi camino ni en el waste Me hace falta un mezcalito Y 50 sombras de grey Ey, no importa que no sea el fin Voy a empedarme machín Y a punto pedo se me olvida Que no soy bailarín No te hagas sordo carnal Saca la magia Merlín ¿Quién quiere ser mi jazmín? Mami llegó tu Aladín Mi novia me mandó a la chingada Yo no hice nada Que pendejada Que pendejada Chale salud por cada rola dedicada Por cada llamada Rechazada Pero yo estoy bien Ya se fue el dolor No hay nada como esto No hay como su sabor Bendito sea el alcohol Bendito Maldito sea tu amor De pura borrachera Es el único que hablo Porque es el único que hago Soy un pinche borracho Y que siga la peda Que se quede el que quiera Hoy vamos a tomar Y tomar Y tomar Oye cantinero Dame un trago a nombre de ella Te juro no exagero Y me chingo la botella Yo le creía lo que dijera ¿Quién iba a pensar Que otro güey se la comiera? Ahora me va mejor Porque te superé Entre tragos de alcohol De todo me olvidé Ahora sí me aloqué A todo el combo llamé Andamos celebrando que Mi novia me mandó a la chingada Yo no hice nada Que pendejada Salud por cada rola dedicada Por cada llamada Rechazada Pero yo estoy bien Ya se fue el dolor No hay nada como esto Como su sabor Bendito sea el alcohol Bendito sea Y maldito sea tu amor De pura borrachera Es el único que hablo Porque es el único que hago Soy un pinche borracho Y que siga la peda Que se quede el que quiera Hoy vamos a tomar Y tomar Y tomar Y tomar Ey compa Es Yu Bailey Con el pinche Neto Peña Ya sabes Alca Pásanos trago ahí Los de Alzada Saban A su salud Ha 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 Gracias.